Está riquísimo Vale, lo primero que voy a hacer es Preparar El ramen que nos vamos a comer hoy Que va a ser el plato principal, ¿vale? Porque lo demás son todo aperitivos Vale, para el ramen tenemos por aquí Este bowl, que es un poquito grande Pero hay que encontrarlo aquí más pequeñito Vale, esto es la salsa súper picante Tengo miedo Todo por adentro Después aquí está la verdurita, creo que es verdurita deshidratada Y ahora le vamos a poner el agua hirviendo Vale, suficiente Esto lo vamos a dejar reposando y de mientras voy a ir abriendo los aperitivos Vale, por aquí tenemos nuestro refresco coreano de uva Creo que es un refresco con gas, pero no lo sé porque no lo he probado nunca Así que vamos a verlo a ver qué tal Ay, huele muy rico Huele muy rico, como se fue una cojita Qué paquita me borro Creía que tenía gas, pero no tenía gas Y tiene como trocitos de uva por dentro Bueno, vamos a empezar con las papas Estas son con sabor a cangrejo Y estas son con sabor a gamba Os las enseño Evidentemente saben a cangrejo Están muy ricas Head por lo que desee Y y las es un patrón Amén Chau 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 C Chau Vamos a probar de los de ambas. Estas tienen un sabor un poquito más suave, estas están un poquito más dulces. Vamos a probar de los de ambas. Vamos a pasar a probar esto de aquí. Estos son unas galletitas también coreanas y son con sabor a algas. Cuando las pedí sinceramente pensaba que eran con sabor a chocolate o algo de eso. Pero si son con sabor a algas me imagino que serán galletitas saladas. Vale, si son galletitas saladas tienen como forma de pececitos. Oh, un delfín. Diburón. 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 La verdad es que me gustan Tienen un sabor un poquito extraño Porque es como salado y dulce a la vez Y un poquito picante Pero está bueno Me parece curioso que tienen un montón de formas diferentes Tiene tortuguita Una medusa Es muy fuerte porque no me he encontrado Dos animales iguales O sea, cada animal que saco Es una diferente Esto no sé ni lo que es O un pedecito Que corceo Quede normal Nunca como papas ni nada de esto Hoy me estoy saltando Las normas Pero bueno Una vez al año no hace daño Me van a gustar No me van a gustar Un safari No me voy a gustar もite Y no me va a gustar Te van a gustar Oat Mucha Te va a gustar Lo más Qué receptera Y Y Empolga Voy a parar ya porque me va a tocar comerme el ramen y voy a estar ya llena, ¿sabes? Vamos A pasar al único dulce de todos los apetitos que es esto, que son los mochis japoneses que, bueno, no sé si los habéis probado, pero para quien no los haya probado son como unos pastelitos típicos de Japón y están hechos de pasta de arroz y van rellenos de alguna crema siempre. Estos son mochis de crema de cacahuete. Vale, os los enseño de Cérica para que los veáis. Se ven súper esponjosos. Tiene buena pinta, ¿eh? Ay, nino. Está riquísimo. Por encima lleva también como cacahuete en polvo. Me estoy llenando. Pero tengo que comer otro porque, nena, esto está muy rica. La verdad es que ya había probado los mochis anteriormente, pero había probado de otros sabores y la verdad es que no me habían gustado tanto. Probé mochis de crema de mochis de crema de judías hace unos años y dije nunca más, pero nada que ver con estos mochis, o sea, estos están riquísimos. Nos faltan las alguitas. Y después por aquí tengo un plato típico coreano, pero esto no me va a caber así que esto lo voy a enseñar en otro vídeo. Nada, vamos a terminar con esto y ya pasamos al ramen. Esto es un snack de algas, o sea, como unas papas. No puede ser. Son como algas nori. Y están súper crunchy, llevan algo por dentro, pero no sé qué es. Es muy sano. No tiene que beber, mejor no se acepte. No hay algo que hacer. ¿Qué es esto? Es este panito que tiene por dentro. Esto no puede ser sano, lleva sabor. Vale, lo vamos a dejar ahí. Aquí tenemos el ramen super picante preparado. Creo que es la primera vez que como el ramen con sabor a pulpo. Esperemos que esté bueno. Está increíblemente picante. O sea, no siento la lengua. Y encima se me ha terminado el refresco. He podido sacar las uvas. Me lo quiere comer rápido para terminar. Uff, no puedo comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!